De feria estaba Gerardo, igual que lo estaba el juez Fiscales y camaristas en enero del 16 Hasta que volvieron todos y fueron a trabajar Tan solo un día solito, solito pa' encarcelar Milagro estaba libre el sábado 16 Hasta que el juez Gutiérrez dispuso que no está bien ¿Qué es eso de la protesta? El indio está pa' aguantar Lo hicieron 500 años porque vamos a cambiar Tupac Amaru presente, la dignidad común se vende Inmoral es resentido, solo pudo comprar su testigo 500 días de encierro, torturas y vejación Por huevos que no ha tirado y la venganza del contado Milagro sale es culpable, culpable de trabajar Culpable de tener sueños, su casa y su dignidad Injustamente encerrada, suprema obscenidad El daudo de los morales disfruta su impunidad Contra ellos se defienden toda la patria Milagro grande, su gente Aguante milagro, no estás sola Yo estoy contigo Morales se siente libre para enriquecer su clan Para regalar el litio y libre para endeudar Pileta vacía en el country, de lágrimas se inundó La copa de leche sangra, el cielo se oscuració Milagro sale se llama y es la presa del contador De todo el mundo reclaman su pronta liberación Mi moral es decidido O seas el gil o seas dormido Aguante milagro, no estás sola El mundo resiste contigo